Soy mi gente, soy R.V.S. aquí saludándolo, desgraciadamente, un incidente aquí, se nos quedó el camión, y ni para arriba ni para abajo, ahí está con todo y cadenas, y ni así subió, ya se descuadró todo, ahora tenemos que esperar al tow truck, la grúa para que venga a traernos.